Instituto Nacional de Transparencia. Acceso a la información y protección de datos personales. La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales debe buscar y dar a conocer el estudio de factibilidad para el proyecto hidroeléctrico Las Cruces del Río San Pedro en Ayarit, realizado por la Comisión Federal de Electricidad en coordinación con la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, así lo determinó el Pleno del INAI. En sesión pública, el comisionado ponente del caso, Francisco Javier Acuña Llamas, destacó que el asunto está íntimamente relacionado con el cuidado del medio ambiente, obligación primaria de la Semarnat. Y este manglar en donde se sitúa Las Cruces, ya decía yo hace ratito, es un sitio que se considera como que es el refugio de aves migratorias y es además un purificador del medio del cambio climático, o sea, evita, contrarresta el cambio climático. Entonces, ¿cómo no va a ser importante un proyecto que por bueno que sea, como este hidroeléctrico, venga a darle pues al traste o afectar algunos aspectos de este entorno que debería de ser una reserva de la biosfera? Un particular solicitó copia del estudio, mismo que es mencionado en la versión pública del informe sobre las consultas a los pueblos indígenas de la zona en la que se ha programado del proyecto. En respuesta, el sujeto obligado manifestó haber localizado el expediente administrativo relativo al proyecto hidroeléctrico Las Cruces, afirmando que en este no se contiene dicho estudio, argumento que inconformó al particular, por lo que recurrió al INAI para el análisis del caso. El recurrente manifestó que la información requerida debe obrar en el expediente de la Semarnat, en virtud de que la manifestación de impacto ambiental del proyecto hidroeléctrico hace referencia a los estudios de factibilidad realizados. En alegatos, esa institución reiteró su respuesta original e indicó que no cuenta con las facultades para poseer el estudio de factibilidad realizado por la CFE, argumento que fue desestimado por el comisionado Acuña Llamas. Este estudio de factibilidad tiene que decir que es posible ese proyecto en términos de la función sustantiva, que es la electrificación vía el mecanismo de hidroeléctrica. Aquí naturalmente es la Semarnat la que cuida o debe cuidar el medio ambiente y siempre que hay un proyecto de este tipo hay afectaciones, hay afectaciones al entorno, al medio ambiente. El ponente destacó que toda la información medioambiental que posee el Estado es pública, salvo que exista una circunstancia que legalmente justifique su reserva, por lo que propuso al pleno del instituto, revocar la respuesta de la Semarnat e instruirle a que realice la búsqueda del estudio de factibilidad y entregarlo al solicitante.